Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. 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 en el rostro Se va para SmackDown y se lleva a una selección para la Barca Azul. ¿Quién es? ¿Quién va a ser? Vamos a continuación a saberlo. ¿Quién se va a SmackDown? ¿Quién? A SmackDown va. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué misterio! ¡Rey Visterio se va de rojo! ¡A la Barca Rosa y se lo lleva el Rey de los Idiotas! Yo siempre lo dije. Yo siempre lo dije. Se va el campeón intercontinental. Se me hace que voy haciendo las maletas. Voy a hacer tituco. ¡Qué va! ¡Qué va! ¡Ya se va! ¡El que quiere quedarse con los niños! ¡No! ¡No se va a extrañar este toque! ¡Prescierto! El hombre de los... ¡Rey Visterio! ¡Rey Visterio se está viendo! ¡No sé eso! ¡Aciéndemelo! ¡Tenés un encargo, mi querido Rey Visterio! ¡Aciéndemelo al Rey de los Idiotas! 7 6 7 7 8 9 9 Todo eso, si lo digiero, digo en lo personal, perdón, que me exprese de esa manera. No entiendo lo de Rey Mysterio, ni hablar. ¡Fut up de países! Yo estoy despierto, también. Bueno, para tener cosas, aquí estoy. Gracias, ya en este, en esta función del flow. También Big Show, parte ya del flow. No, no me pongan esto, niños, únanse a mi opinión. Bueno, ¿de qué sirve, no? El Draft es el Draft, y Rey Mysterio SmackDown de toda la vida, nos visitó un año de edad de regreso. Bueno, eso es.